Palo borracho, ¿qué dice? Palo borracho, bien conocido como palo borracho también. En cintas es un árbol que creemos que es resiliente, ¿no? En las condiciones climáticas del Chaco. Y lo otro que demuestra nuestro lodo es las diferentes culturas que convivimos en el Chaco, Paraguay. Bueno, el proyecto sí se llama Fortalecimiento de la Seguridad Humana en cuatro municipios del Chaco, Paraguay. Tenía el Tirala Fernández, Puerto Finasco, Filadelfia y Mariscal y Tigarrilla. Ahí podemos ver, este es el Chaco, Paraguayo, como ya decía el doctor Wesley, antes de que el territorio, del territorio nacional nuestro, el 60% es Chaco, que está dividido en tres departamentos con sus municipios. Ahí pueden ver Boquerón en verde. Al extremo oeste está el distrito de Mariscal y Tigarrilla. En el medio, el distrito de Filadelfia. Por debajo de Filadelfia pueden ver ahí Virala Fernández y Puerto Finasco, ya hacia el río Paraguay que limita con la región oriental. Son esos cuatro municipios en los que se trabaja. Como pueden ver, es un territorio bastante amplio del Chaco, Paraguay. ¿Qué es la seguridad humana? Bueno, el concepto ahí lo pueden ver, que es un marco integral para identificar y abordar las amenazas generales y transversales a la supervivencia, subsistencia y dignidad de las personas. Sus características. Básicamente, tiene tres pilares. Uno es, un pilar es la libertad para vivir sin temor, la libertad para vivir sin carencia y la libertad para vivir con dignidad. Esos son los pilares de la seguridad humana. Y sus características específicas es de que está centrado en las personas, específica al contexto, el contexto local de la realidad de las poblaciones. Es integral y está orientado a la prevención. Tiene un carácter multisectorial, integral, preventivo, contextualizado, un poquito resumiendo lo que ya mencioné recién. Los antecedentes. Pues bueno, la población ubicada en el Chaco tiene uno de los niveles más bajos de desarrollo en Paraguay. Una condición que se le ha agravado, por un lado, por las épocas de sequía, por otro lado, las épocas de inundaciones, fuertes inundaciones. Como consecuencia, la población vulnerable ha ido perdiendo la capacidad de desarrollar estrategias de adaptación. Y la situación en esta zona presenta una crisis humana silenciosa, que tiene efectos graves e implica nuevas amenazas a esa población. Este proyecto nació, se empezó a construir desde el 2012, después de la inundación que tuvimos en gran parte del Chaco Paraguay, en el Chaco Central, donde agencias, las que están ahí pueden ver, el PNUD, la OPS y el Programa Mundial de Alimentos, se sentaron, hicieron una propuesta y la presentaron al Fondo de Naciones Unidas para la Seguridad Humana, al Estado paraguayo también, los cuales aceptaron. Las contrapartes nacionales son el Ministerio de Salud, con todas sus dependencias, y la Secretaría de Emergencia Nacional, así como también el Ministerio de Agricultura y Ganadería. Estas tres agencias se han unido en un programa conjunto y han conformado entonces Seguridad Humana. El resultado que esperamos es que con el apoyo del Sistema de Naciones Unidas, con las agencias implementadoras y sus principales contrapartes que les acabo de mencionar a nivel nacional, facilitaron la formación de una plataforma de coordinación para el desarrollo territorial del Chaco Paraguay. Están promoviendo los esfuerzos multisectoriales para mejorar la seguridad humana con equidad social en cuatro distritos estratégicos que serán modelos demostrativos para la totalidad del Chaco. Y ahí me quiero detener porque seguramente van a decir por qué esos cuatro, por qué solo cuatro y por qué no todo el Chaco. Se pretende, y después lo voy a ir mencionando, voy a mencionar solo algunas actividades que estamos desarrollando, que sean modelos demostrativos. Este proyecto tiene una duración de dos años, actualmente vamos por el 50% del tiempo ya consumido. Y posterior a eso queremos justamente ver cómo sí funcionó, replicarlo en otros lugares del Chaco. Nuestros objetivos principales son cuatro. Uno es la seguridad sanitaria, el otro es la seguridad alimentaria. Voy a ir mencionando un poquito, después me voy a detener más en lo que es seguridad sanitaria. La seguridad alimentaria básicamente quiere asegurar la nutrición, por sobre todo de las poblaciones vulnerables, de los chicos menores de 5 años, de las embarazadas, de los gastantes, a través de programas de alimentación, programas de alimentación escolar, programas de educación nutricional, seguridad ambiental y gestión de reducción de riesgos, por sobre todo relacionado con lo que mencionábamos, las épocas de sequías e inundaciones que existen cíclicamente en el Chaco. Y que con la capacitación de las personas o de las instituciones locales y con la provisión de tecnología apropiada puedan ir fortaleciendo estas capacidades para hacer frente a situaciones de riesgo. Y la seguridad económica básicamente es de que se pretende, esta tarea específicamente la está trabajando el PNUD, se pretende regenerar o proteger los medios de vida locales, creando o fortaleciendo o promocionando trabajo o empleos justos, comercios justos de lo que se produce en las comunidades. Voy a seguridad sanitaria, dejé para último porque es un poquito de lo que más vamos a hablar hoy. Bueno, nosotros queremos fortalecer lo que es la atención primaria de salud a través de varias actividades. Una de ellas es que queremos o estamos promoviendo la elaboración de los planes municipales de salud en estos cuatro distritos. Estamos intentando gestionando la firma de un acuerdo de alianza público-privada, como ustedes saben o a los que no saben, en el sector del Chaco Central existe un sector privado en salud bastante fortalecido y está el otro sector, el público, que todavía tenemos algunas deficiencias y conviviendo en el mismo territorio queremos ver cómo podemos pasarnos las manos, tratar de aliarnos para que sea el sector más desarrollado en salud y también de eso pueda ser beneficiado a las poblaciones que no tienen seguro médico privado. Y lo otro que quiero mencionar de esto es que queremos hacer con las poblaciones indígenas es un modelo, es un modelo que queremos intentar de atención de salud diferenciado para poblaciones indígenas. Eso también lo estamos trabajando y es un plan piloto, vamos a decir, le va a hacer un modelo que vamos a ver si después, cómo pretendemos interpretar cómo las poblaciones indígenas ven la salud, cómo ellos interpretan salud y cómo hacemos esa conexión con la medicina occidental que es lo que básicamente se ofrece o se ha ofrecido hasta ahora. ¿Quiénes son los beneficiarios? Pues a través de talleres de consulta en el terreno, en el Chaco, se llegó a consenso con las contrapartes locales, que son los municipios y las comunidades, y se determinó de que los beneficiarios directos serían 2.100 familias, que básicamente serían 10.500 personas directamente y 15.000 personas de manera indirecta a los beneficiarios del proyecto. Los criterios de selección para ver un poco estas 52 comunidades que fueron seleccionadas en los cuatro distritos, de ellas hay solamente una comunidad que no es indígena, que es una población no indígena, el resto son todas poblaciones indígenas. Áreas con alto y moderado riesgo de inundaciones y sequía, población con inseguridad alimentaria y pobreza extrema, y las poblaciones vulnerables. Esos fueron los criterios para seleccionar las 52 comunidades que estamos trabajando. avances. En realidad, yo tengo ahí tres slides, era de avances de actividades que ya realizamos, pero en realidad es un conjunto, ¿no? Estamos trabajando en las tres agencias y el resultado final es lo que importa. Estos son pasos nada más que nos están llevando al resultado final, y dentro de eso quisiera mencionar, por ejemplo, de lo que ya se habló acá, que es el tema de agua, ¿no? En lo que es seguridad sanitaria, estamos trabajando en lo que es APS, agua segura para consumo humano, y lo que es el fortalecimiento de las instituciones públicas de salud para estar preparados para situaciones de emergencia y desastre. En este sentido, quiero mencionar, por ejemplo, que ya en 11 comunidades indígenas y un hospital distrital, específicamente en Iala Fernández, ya se lograron refuncionalizar los sistemas de agua con capacitación a las personas que fueron designadas por las comunidades para hacer el mantenimiento de estos sistemas. O sea, ellos aprendieron haciendo, ¿no? con el acompañamiento de CENASA, que es la Secretaría del Ministerio de Salud, que entiende agua y saneamiento. Ellos fueron arreglando sus sistemas, en otros lugares se fueron construyendo nuevos sistemas, con mano de obra local, con un pago justo, también con alimentos por trabajo que tiene el PMA, que está complementando. O sea, una manera integral para hacer de que esos sistemas funcionen y que ellos sean capaces de mantener eso, queriendo generar con eso sostenibilidad posteriores, porque ya hubo muchos proyectos que justamente, ¿cuál es tu necesidad? Venían a las comunidades, ¿cuál es tu necesidad? Bueno, no tenemos agua, venían, les hacían un sistema que ellos traían importado, ¿no? Y se retiraban. Cuando eso se avería, entonces ya ellos decían, no, esos de la Cruz Roca, esos de tal institución, no se empoderaban del trabajo. Entonces, eso es lo que pretendemos, de que ellos se empoderen, y digan, esto es nuestro, y así se arregla cuando algo, pues... ¿Seguimos? Son más avances. Bueno, son varias actividades que les puse ahí, ¿verdad? Que, bueno, y di ahora un ejemplo, como para mencionarles nomás algo que justamente se habló acá, que es el tema de agua, y básicamente es eso. No sé si tienen alguna pregunta, podemos ir respondiéndoles. ¿Cómo vos pensás que puede ser esto sustentable si está basado en el asistencialismo? Yo veo que todos son a través de planes, los alimentos, ¿no es cierto? De programas, de planes, que se le va dando a la gente para los comedores escolares, para los comedores comunitarios, bolsones a la mano, o sea, yo quiero saber cómo eso puede ser sustentable, cómo es posible que eso sea sustentable. Me parece que no pasa por la dignidad que era uno de los pilares y cómo se puede modificar eso para que la gente gane con su trabajo, que haya fuentes de trabajo genuinas y que podamos ir reemplazando el asistencialismo, que a lo mejor es urgente, por algo que realmente sea sostenible, porque eso no es sostenible. Sí. En cuanto a eso, también se hacen actividades en el tema de medios de vida. Yo sé que los compañeros están haciendo capacitaciones, por sobre todo, que fueron temas que las comunidades propusieron, que es el tema de trabajar con la miel, de producir miel, venden miel, y de esa manera también se están ahora creando, creo que se llaman comités con el Ministerio de Agricultura. Lastimosamente mis compañeros que trabajan en el tema específico no están acá, pero sé que están trabajando en comités de economía, creo que se llaman en las comunidades, que se están organizando, generando una vía también de que pueda ingresar financiamiento desde el Ministerio de Agricultura, porque tienen que tener personería jurídica, y todo el tema administrativo. Y por otro lado, se han trabajado ya en 23 comunidades y se van a trabajar en las 52 comunidades, talleres de capacitación nutricional, con las madres, por sobre todo, y con los promotores de salud. con lo que ellos tienen disponible en sus comunidades. Y además, se les da a, vamos a decirles, ellos seleccionan el rubro que quieren trabajar en sus puertas o chacras, algunos quieren puertas, algunos quieren chacras, ellos producen su, lo que ellos consumen normalmente, y en los talleres se les enseña a hacer diferentes, o sea, diferentes recetas, por decir así, con lo que ellos tienen en sus comunidades.